El Corte Social El Estado es el culpable de toda esta situación No nos queda otro camino, no tenemos otra solución Que asociarnos entre nosotros y formar una asociación Asociación delincuosa Asociación delincuosa Música El Estado es el culpable de toda esta situación No nos queda otro camino, no tenemos otra solución Que asociarnos entre nosotros y formar una asociación Asociación delincuosa Asociación delincuosa Asociación delincuosa Asociación delincuosa Ellos cometen muchos crímenes en nombre del orden social Ellos cambian nuestra conducta Ellos limitan la forma de ser Hacen sus leyes por su conveniencia El Estado es el culpable de toda esta situación No nos queda otro camino, no tenemos otra solución Que asociarnos entre nosotros y formar una asociación Asociación delincuosa Asociación delincuosa Asociación delincuosa El Estado es el culpable de toda esta situación No nos queda otro camino, no tenemos otra solución Que asociarnos entre nosotros y formar una asociación Asociación delictosa Asociación delictosa